Y aquí estamos de vuelta, así es Rubén. Otra vez, otra vez, otra vez más. Aparte parecemos nosotros que somos los culpables de todo lo que está pasando, de toda la mala onda. No es que estamos tirando mala onda, las cosas pasan. No nos queda de otra, no nos queda de otra, es lo que ocurre en la realidad y nosotros simplemente lo comunicamos. Y invitamos a un optimista, a un amigo que es optimista. Un optimista, si fuera a fútbol sería un Martín Palermo de la política, un optimista del gol. Ahí vamos, no viene más gente optimista. Hay que ser guapo para ser optimista. Agapito Blanco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. ¿Cómo están? Pero en un gran momento de nuestras vidas. Yo digo de mi vida. Coincido y suscribo completamente. Completamente. Estoy haciendo lo que me gusta con amigos. Entonces, pero, a ver, estábamos caracterizando recién en el editorial líos religiosos, líos políticos. ¿Cómo estás viendo al país hoy con tanto? Yo digo que hay muchos líos. No sé, a lo mejor vos ves algo totalmente, vos que siempre sos una persona optimista. Yo creo que es nuestra normalidad, digamos. A ver. Como quien dice, creo que el presidente tiene una oportunidad, creo que uno puede estar o no de acuerdo. ¿La estás aprovechando? Perdón que te interrumpa. ¿La estás aprovechando? Sí, claro que la estás aprovechando. Sí, por supuesto. Yo creo que va a terminar ganador de este primer round, si podemos llamarlo de alguna manera. Creo que, como estrategia, tiró todos los problemas juntos. Aluvio tal. Todos los frentes los abrió todos juntos. Como quien dice, si me van a cortar la calle, que me la corten por todos los temas, como para joder una sola vez. Yo creo que es estratégico. Creo que va a haber un recorte importante de lo que era ese primer decreto ómnibus. Pero resulte lo que resulte, va a ser, ya sea que ese decreto ómnibus de 300 artículos pase a tener cuatro. Vos decís la ley. Está el DNU, la ley por la... Sí, hay veces que se... Pero para ser pragmático. Sí. Con que gane cuatro, ya ganó. Ese creo que va a ser el mensaje final. Creo que si le va bien va a ser un cambio de paradigma en la República Argentina. Y si le va mal, será otro capítulo de nuestra gran tragedia. Digo, hoy lo que podemos decir es que los indicadores que tiene la República Argentina, despojados de cualquier ideología política, son de terror. El país está detonado. 50% de pobre, 15% de desocupación, una infraestructura inexistente, delincuencia. En términos de educación, nunca estuvimos tan mal. Los chicos en quinto grado de escuelas públicas no saben leer y escribir. La Argentina se debate históricamente en la distribución de la riqueza, cuando yo creo que lo que hace falta es distribución de oportunidades. Porque digo, ahí es donde igualamos. Ahí es donde mi hijo que va a un colegio privado, aprende a leer y escribir en primer grado, y el hijo de un obrero en quinto grado hoy no sabe leer y escribir. Y con lo cual, ¿de qué distribución de la riqueza estamos hablando si no podemos distribuir oportunidades en la base piramidal de cualquier sociedad en donde ahí mi hijo es igual al de cualquier otro? Ahí el Estado no existe y no es que no existe ahora. Hace 40 años que no existe. Te salgo a autorear en ese punto. ¿Vos crees que las medidas que está tomando Javier Milley van en ese camino? No sé si lo va a resolver. Por eso dije antes, si luego lo logra, va a ser un cambio de paradigma en la República Argentina. Y si no, será un capítulo más de nuestra tragedia. Con lo cual, entre un capítulo más de nuestra tragedia y la oportunidad de que lo cambie, y la oportunidad de que cambie, voy a bancarlo. Lo que está claro es que lo que pasó hasta acá no sirvió. Digo, dejemos que este hombre, por lo menos lo que dice, que lo viene diciendo, porque ahí nadie puede decir, no hizo lo que dijo. Está por la línea, ¿no? De lo que dijo que iba a hacer. Yo creo que hay que bancarlo. Te guste o no te guste hay que bancarlo. De acá, a X tiempo, habrá que hacer una evaluación y ver si hay que corregir o no hay que corregir. Yo lo que sí creo es que, como venimos, no hay ninguna posibilidad de que este país tenga un futuro. Lo que hay que bancar es a la democracia y respetar, por supuesto, la voluntad popular. Sin embargo, uno puede analizar y decir, todos terminaron buscando un nuevo profeta, alguna salvación, alguna entelequia que nos salve, y terminó siendo todo más de lo mismo. Pero es la historia argentina. Es la historia argentina. Digo, ¿cuándo nosotros hablamos de, en términos de institucionalidad en la historia argentina? Siempre hablamos, ¿por qué Frondizi? ¿Por qué Perón? ¿Por qué Balvin? ¿Por qué Ilía? ¿Por qué Irigoyen? Digo, nunca contextualizamos en términos de un movimiento institucional de la política. Siempre son próceres, siempre son profetas. Padres fundadores. Por supuesto. Bueno, es la primera vez que estoy de acuerdo hablando de política con Agapito Blanco. ¿Sabés cuál es el problema de eso? El verdadero problema de eso. Que las propias instituciones no pueden desarrollar sus mecanismos, ¿sí? ¿Para qué? Para limpiar sus propias estructuras. Porque si el peronismo, el radicalismo, el socialismo, la democracia progresista, la gente votar instituciones, el propio partido sería el encargado de generar los anticuerpos para ofrecer sus mejores hombres. Pero de esta manera te aparecen los mascarones de prueba donde después el resto de la estructura sigue siendo la misma. Por eso yo me incorporé a un espacio político nuevo desde lo conceptual. ¿Qué es nuevo desde lo conceptual? No tiene que ver con lo ideológico. Che, ¿cómo nos rebanamos los sesos para que la educación en la República Argentina cambie? Bueno, empecemos por Rosario en una escuela del mangrullo. Ahí nosotros vamos a intentar generar un cambio y poder mostrarlo. No volvernos locos con grandes proyectos de programas. ¿Qué pasa con algo faraónico? Claro, vamos a laburar por la demanda. Digo, yo quiero, yo creo que de Sandori lo hemos hablado 500 veces. Todos creemos que los chicos tienen que estar contenidos en una estructura educativa deportiva de 8 de la mañana a 6 de la tarde para darle calidad. Calidad en términos de alimento, desayuno, almuerzo, merienda. En términos que esos chicos, estoy hablando de los barrios más complicados, que le dan la tarea a la mañana, el chico se va a la casa, no hay nadie que lo pueda ayudar con la tarea. A mi hijo sí, lo puedo ayudar yo o de última le puedo pagar a un profesor particular. Ese chico, por eso en quinto grado no sabe elegir. No tiene nadie que lo ayude. Bueno, generemos una estructura en Estado que le haga apoyo escolar, en una estructura deportiva. Ahí hay una fractura ontológica con lo que se está planteando en Buenos Aires. Yo veo en esto, tanto en Rosario como en Santa Fe, algo distinto. La fractura es, el Estado debe estar presente. Es muy importante lo que está diciendo. Pero el Estado, a ver... El Estado presente en un acto. El Estado está mal presente, porque ahí en la escuela primaria, provincia de Córdoba, zona sur, mangrullo, de medianera de por medio, medianera de por medio. De un lado tenés la escuela, provincia de Córdoba, destruida, detonada, se caen los techos a pedazos. 250 chicos metidos ahí adentro. Medianera de por medio, un centro cultural, que es un vergel. Un edificio hermoso, divino, perfecto, ajardinado. Cultura de la... Y son los dos provinciales, dos gestiones provinciales. Uno de un lado, donde debía estar la cultura, está detonado. Del otro lado, vos vas a hacer tela, o vas a hacer calleres de todo aquello. Y nosotros estamos perfectos. Y estamos todos... Hay algo que nos perdimos. Y yo creo que el Estado está aburguesado en su estructura, y no labura nadie. Porque si alguien laburara, y decir, esto es inviable, esto no puede pasar. Y no tiene que ver con los partidos políticos. Tiene que ver con una estructura pública que no logra, que simula que trabaja, pero no trabaja. Porque si no, esas cosas no podrían pasar, mi querido amigo. Mi querido amigo. Bueno, acá te dejo vos, porque vos fuiste quien introdujiste el tema de la democracia y la irrupción acá, Rosario. Así que, yo ya dije mi parte, ya dije mi parte. Yo me metí solo acá. Pero ahora, ahora se le a jugar vos con... A ver, ¿cómo lo viste? Así mismo. No, no, no. Coincido, coincido plenamente en muchas cosas. Ahora, ¿por dónde buscamos las salidas en lo inmediato? Por la demanda. En la ciudad de Rosario, Pero en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Funi, Cargareña, donde vos quieras. El problema es que el Estado no va por la demanda, va por oferta. Entonces, ¿qué te dice el Estado? Mirá, esto es lo que tengo para vos. Mirá que bueno, el campeonato, volver al deporte. Entonces, todos los chicos le arman un campeonato y gastan una fortuna y lo llevan para acá, lo llevan para acá, arman los flyers, la camiseta. Y termina siendo algo performático porque en una semana que termina el campeonato. Pero si tenés los clubes de barrio que no tienen agua potable, no tienen luz, esa guita, metela en los clubes de barrio. Si lo que necesitan los clubes de barrio es poder subirse a los campeonatos deportivos que ya existen. No le tenés que inventar un campeonato. Tenés que ir a darle la demás. A ver, ¿qué necesitan ustedes? Y los tipos, ¿sabés lo que te dicen en los clubes de barrio? Mirá, no me traigas plata para arreglar el baño. Tráeme socio. Chicos, que me puedan pagar una cuota y yo con esa cuota te desarrollo el club, te desarrollo el deporte. A mí vienen de la provincia, de la Municipalidad de la Nación, no, porque vamos a ir con los juegos deportivos. Hermano, los chicos necesitan zapatillas para poder jugar el fin de semana en el torneo que quiero jugar hace 20 años atrás. Te hiciste peronista. Pero no me hice peronismo. Porque esto es un fracaso. Te lo tengo que decir. Pero si te escucha Milete y dice, usted es populista. Bueno, entonces te digo peronista Estoy diciendo lo contrario. No estoy de acuerdo con los juegos de Evita. Porque eso es por oferta. Yo quiero que hay que ir por la demanda. Los clubes hoy necesitan que el Estado les lleve lo que necesitan, no lo que el Estado cree que necesitan. Cultura de la Municipalidad de Rosas. 3.000 palos al año. 700 empleados. Y los colegios no tienen inodoro y vidrio. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Me retracto. Te digo populista, ¿no? Pero escuchame una cosa. Yo lo único que quiero, que lo estoy hablando con Valentini, y digo, Valentini, dame, no me de 700 empleados. No sabe quién es. La gente que vi el programa no sabe quién es Valentini. Secretario de Cultura de la Municipalidad. Un compromiso con él, che, dame 20 empleados, que lo voy a llevar a estos colegios, que hagan apoyo escolar. Ahí está la cultura. ¿Qué me venía a hablar de cultura cuando los chicos no saben leer y escribir? ¿Qué me venía a hablar de cultura cuando el chico no... A ver, tiene una ventana en invierno y el vidrio roto. Va al baño y no sale el agua. ¿Qué estamos hablando de cultura? Estamos totalmente... Es la primera vez que estamos de acuerdo. En Argentina necesita distribuir oportunidades. La riqueza viene sola. Cuando vos tengas una generación cultivada en la educación, en el deporte, en la ciencia, que realmente aprendan, ahí vos vas a empezar a tener menos problemas de delincuencia, menos problemas de droga. ¿Vos decís que esto es un problema político? ¿Vos decís que esto es un problema político y no económico? Esto es un problema absolutamente político. El problema argentino es político, no económico. Esto no es económico. Si este país vos tenés un cigarrillo en el piso y crece una planta en el tabaco. Acá vos no necesitas la materia agrícola, vos necesitas que esos chicos sean los que no... A ver, nosotros, muchachos, estamos hechos percha. Culturalmente estamos hechos percha. Porque todos decimos hay que ir un cambio, necesitamos un cambio. Pero nadie quiere cambiar, hermano. El problema es que todos queremos un cambio, pero ninguno de nosotros queremos cambiar porque el cambio queremos que lo haga el otro. Entonces, si nosotros nos identificamos como una sociedad que quiere un cambio pero no sabe... A ver, 8, perdón, 9 de cada 10 rosarinos no sabe quién es el de senador por el departamento de Rosario. ¿Cómo cambiar lo que no conoce? ¿Cómo cambiar lo que no conoce? ¿Quién es el senador por el departamento de Rosario? Seiza. ¿Y quién era el de antes? ¿Cómo? Ciro Seiza. Yo lo conozco. Bueno, yo sí lo conozco. Y la gente lo conoce. El chiste. Yo ya lo sé. Pero digo, ¿y antes quién era? Rabia. ¿Y antes de Rabia quién era? Levantó. ¿Y antes de Levantó quién era? Rabia te muerde. Rabia era de los santafesinos. En realidad, Rabia era un chiste. A ver, vos decís, queremos un cambio. Perfecto. El senador era Rabia. ¿Quién era Rabia? Después el senador se presenta como diputado provincial y la gente lo vuelve a elegir. Y después se quejan de que los senadores no hacen nada. Digo, es paranoico. Vos vas a una cena de amigos y los amigos te dicen, no, porque ese no lo conoce nadie. En la misma cena, 30 segundos después, el tipo te dice, son siempre los mismos. Digo, hermano, te quejás de que ese no lo conoce nadie. Tenés una oportunidad de cambiar al que son siempre los mismos y seguís muy igual que siempre. Y hace 40 años que el 80% de la estructura de política del país y de todos los partidos son siempre la misma persona. ¿No será que tendremos que empezar a ver qué estamos haciendo? Ahora, todo el mundo quiere un cambio, una transformación solamente con la panacea de poner un solo voto en la urna. Pero los que tienen la capacidad de gestión para factibilizar esos cambios para que se más se quiten. ¿Y dónde sacaste vos que tienen la capacidad de gestión? ¿Dónde la sacaste? En todos los partidos. ¿Dónde está la capacidad de gestión de un país que está empobrecido? ¿Dónde está la capacidad de gestión? Si eso es lo que estoy diciendo, la gente cree que ese conjunto de personas que vota tiene capacidad de gestión, pero no la tiene. ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué no la necesita tener? ¿Y sabe por qué no la necesita tener? Porque la gente, si en el consejo un concejal labura, la gente no se entera y si no labura tampoco se entera. Entonces depende de la honestidad intelectual del concejal de turno para laburar. Tesandori, un tipo que laburó, pero a ver, te pongo, no lo voy a hacer porque no corresponde, pero en el consejo hay 28 concejales, 10 son los que labura, entre los que estaba el señor Tesandori. Hay 18 que no labura y ¿sabés por qué no labura? Porque la gente no le importa. Vino, bravo. Vino, bravo. No le importa, pero fuera de jodas. Pero yo le acuerdo. O sea que tengo un problema que me acaban de decir que tengo que cerrar el programa. A ver, vamos a hacer un bloque especial peleándonos con Agapito. Pero sí. Pero era fascinante también, por otro lado. Yo la próxima vez me voy a venir con la camisa remangada, no voy a ponerme el saco y nos vamos a pelear acá en otros términos. Viste cómo, ¿viste cómo se lo plantó? Pero está buenísimo eso también. Ah, vos estás de acuerdo. Yo prefiero eso. Vos estás de acuerdo con eso. Quiero aclarar una cosa. La licencia de poder esplayarme de Agapito y Pacífico me la dan ustedes dos. Me encanta, tenemos honestidad intelectual en este diálogo. Y creo que lo que necesita la Argentina... Mirá, hay una cosa. ¿Viste esta historia de en Argentina o no hay que hablar ni de fútbol ni de religión ni de política? Basta, hermano. No quieren hablar de fútbol no le dan, no quieren hablar de religión no le dan. De política hay que hablar porque es lo que dirime el destino de nuestros hijos, hermano. Totalmente de acuerdo. Hay que enseñar a nuestros hijos a leer entre niñas. Mirá, para que quede un mensaje. En política nada es lo que parece y los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Con ese paradigma la gente tiene que involucrarse de otra manera a la hora de mirar la política en todos los partidos políticos. En todo. En todo. Bueno y Mano, Gavilanes y Paloma y en todo lado. Que la gente participe. Ahora, participar a un partido político no, participar el día anterior a las elecciones. Agarrar y decir che, mañana lo voy a votar a Tesandori. Bueno, a ver quién es Tesandori, de dónde viene, a dónde va. Tomo nota de lo que dijo y dentro de dos años cuando Tesandori se vuelve a presentar veo si me cumplió. Pobre Mano. Eso es participar. Pobre Mano, me estás metiendo en el día. Me entendí todo el problema dentro de dos años y me dirá que la gente anotó todo lo que... La culpa es de Tesandori. Mirá lo que te digo. Ojalá la ciudad tuviera diez representantes de la política como miraje de Tesandori en cualquier espacio político. No importa dónde. No importa dónde. Habría, tendría que tener un Tesandori y el peronismo y el peronismo. Yo de los amigos jamás voy a hablar mal. El pro tendría que tener un Tesandori. Qué quilombo me estoy metiendo. Cerremos porque la gente de producción nos quiere... Lo van a acribillar. Aparte de la disputa acá tenemos la disputa con los productores. En todos lados estamos apretados. Claro, después Magda que me marca el tiempo y todo eso me va a terminar acribillando. Se terminó a tiempo. Vamos a tener que despedirte. Muchas gracias por haber venido. Y cumplen más minutos. Muchas gracias por haber venido. Apasionante, apasionante. No, para mí es un placer. Para mí es un placer. Peleando con Agapito va a ser un bloque. Y al amigo Miguel Tesandori también lo vamos a invitar. Sí. Lo vamos a invitar y voy a hablar de cine también con Miguel Tesandori que sería algo que le apasiona a Miguel y me levanten. Ahí me levanten y me voy. Ahí me levanten y me voy. No, de ninguna manera vos también te va a encantar. Vamos a una breve pausa volvemos a hablar un paso moseco. Chau. ¡Gracias!